Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la debilidad. Muchas personas tienen ese problema, están débiles realmente, física, emocionalmente, también, mentalmente, pues están muy debilitadas. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es exactamente atender esta debilidad, porque de lo contrario la persona está vulnerable, está fragilizada. Así la persona, pues, puede ser victimizada por cualquier padecimiento, por una infección. Sí, porque las infecciones, o sea, los germes siempre están acechando. Y, pues, ¿a quienes victimizan a las personas que están fortalecidas? No. Se defienden, ¿no? Debilitadas, sí. Es por eso que muchas personas que tienen padecimientos degenerativos, pues, están débiles. Pero eso tiene solución, claro, tiene solución. Vamos a buscar la manera en que nosotros no estemos, digamos, en ese grupo de riesgo. Podemos salir, claro. Si estamos adentro, bueno. Hay que revertir las circunstancias para, en lugar de estar adentro, claro, por supuesto, estar afuera. Bien, por ejemplo, el estrés, ¿no? Nos debilita, nos agota, nos provoca mucho nerviosismo. El nerviosismo, ¿qué? Pues, es un desgaste orgánico. Sí, la energía, a través de un estrés, pues, está yendo, se está saliendo de nuestro organismo. Nos estamos quedando sin energía, por supuesto, se agota. Entonces, también es importante el pensamiento. La persona que está con pensamientos negativos entiende que también está gastando energía. Porque, pues, su pensamiento es realmente de desilusión, de resentimiento, de odio, ¿no? A veces, sencillamente, pues, en ese tipo de pensamientos laberínticos, pues, está inútilmente gastando energía. Y llega un momento en que se queda muy débil. Incluso su cuerpo lo refleja. Hay dolor en todos sus músculos, en sus articulaciones. Le duele incluso la piel, ¿no? Porque está debilitada y le cuesta trabajo realizar sus movimientos. Bien, pero, ¿qué pasa con una persona cuando, al contrario, en lugar de estar debilitada, está fortalecida? Pues, en automático, ¿no? Decimos, tiene pensamientos positivos. Puede atender su estrés de una manera más fácil. Desactiva su estrés porque el positivismo exactamente es lo que hace. Te da fuerzas adicionales. La actitud, ¿no? Vence muchas dificultades entre ellas. Pues, claro, el estrés. Positivismo te da energía. Te dan ganas de hacer las cosas. Y no sabemos de dónde nos sale la fuerza, pero nosotros, pues, las hacemos. De buena manera, ¿no? En tiempo y forma. Ahora, pues, es importante, entonces, que cuando uno tiene una actitud positiva, sepa, tenga conocimiento que las hormonas específicas que hacen que nosotros tengamos más fuerza, se liberan con pensamientos negativos. O sea, un agotamiento, una debilidad, pues, genera ese tipo de pensamientos, ¿no? En donde no hay horizonte, no hay futuro. Decimos, ¿ya para qué? Entonces, así como estamos pensando con ese tipo de apatía, pues, nuestro cuerpo nos responde. Las hormonas que adicionalmente se liberan para realizar un esfuerzo extraordinario, sencillamente, pues, no son liberadas. Por eso el pensamiento es muy importante. Pero, claro, ¿qué pensamientos puede haber cuando yo no tengo energía? Cuando mi cuerpo no me responde, a pesar de que yo tenga la intención de seguir avanzando, de no detenerme, pues, entonces, quiere decir que estoy debilitado. Ahora, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sencillamente, fortalecernos, ¿no? Es lo que tengo yo que hacer, fortalecerme para salir, pues, de ese grupo, ¿no? Que está tan sentenciado, ¿no? De que cualquier padecimiento puede acometerle de manera atroz, fuerte, arrasante. Bueno, voy a tener que fortalecerme emocionalmente primero, porque de esta manera, físicamente, también ya me estoy fortaleciendo. Claro, esto ya tenía una debilidad física, pero también está en correlación, pues, con lo que es una debilidad emocional, una debilidad mental, una debilidad psicológica. Ahora, tengo que buscar que me pueda dar fuerza física. Puede ser una mejora en mi condición física, porque nos dicen, ¿no? La persona que tiene la presión arterial elevada, que tiene sobrepeso, que tiene diabetes, pues, ha incurrido en un montón de agresiones hacia la naturaleza, ¿no? La alimentación no ha sido natural, ¿no? Ha sido exagerada. Por eso es de que, pues, la persona, pues, ya se siente definitivamente con una degeneración orgánica. La obesidad, ¿no? A veces todo empieza por ahí, en un desorden alimenticio. Y luego, pues, la acumulación de tantas sustancias mórbidas, de tantos materiales, de tantos sedimentos, de tanta grasa, pues, hacen lo suyo. Incurrimos en una debilidad. Sí, no fuimos autodisciplinados, no fuimos prudentes, nos venció, pues, otro tipo de factores que pues, son fáciles, ¿no? Porque, pues, llegan solos. O sea, las incorrecciones alimentarias, los malos hábitos de vida y demás. Y, bueno, finalmente estamos en esa situación, lo cual, pues, obedece a muchas circunstancias. No vamos a analizar cada una de ellas, pero lo que sí tenemos que analizar es cómo salir de ese grupo. Y la respuesta es fortalecerlos. Porque estamos débiles. Si estamos adentro, estamos débiles. Fuimos débiles y seguimos siendo débiles. Y seguiremos estando, entonces, en el mismo sitio. Mientras no cambiemos nuestra manera de pensar y de actuar, pues, los resultados van a ser repetitivos, ¿no? Estar en el mismo sitio. Ahora bien, si buscamos fortalecernos, quiere decir que queremos salir de la debilidad y que, por lo tanto, podemos obtener las ventajas de salir del grupo de riesgo. Bueno, pues, vamos a mejorar por lo pronto algunos tips, ¿no? La condición física. Tengo que mejorarla. Tengo que ponerme en movimiento. Porque mi cuerpo, desde luego, necesita no solo verse mejor. Porque sí, con la condición física, el acondicionamiento que voy a buscar, me voy a sentir, desde luego, pues, de mejor figura. Sí es cierto. Pero no es lo único, ¿eh? Quizá lo más rentable sea que yo voy a tener más elasticidad, mayor resistencia, de lo que es un acondicionamiento físico, es la obtención de mayor resistencia. Bueno, no solo para correr, trepar, escalar, sino mayor resistencia contra las amenazas de los padecimientos por gérmenes contra las infecciones. La persona que tiene mayor resistencia, hemos escuchado claramente que, pues, las infecciones, digamos, no lo tumban, ¿sí? No lo postran, sino realmente la persona con mayor resistencia su convalesencia es más pronta. Si es que acaso el virus, la bacteria o cualquier tipo de infección logran pescarlo. Pero seguro se sacude rápido porque tiene resistencia. Entonces, un buen punto es buscar la resistencia a través del movimiento, del ejercicio, de la gimnasia, no sé, de caminar, de trepar, de hacer cosas, ¿no? Que definitivamente eviten que no estén acumulando las grasas. Y, bueno, desde luego que se hagan torpes nuestros movimientos. Nuestros músculos, pues, queden encasquillados, queden tiesos. ¿No? ¿No? Desde luego que queremos evitar eso porque entonces, sí, pues, estamos, ¿qué? debilitados, ¿sí? Caso contrario. Si no hacemos unas mejoras en la condición, pues, no estamos fortalecidos. Ahora, es muy importante, digamos, la actitud. Fíjense que muchas de las veces, pues, tenemos que hacer el esfuerzo si nos sentimos un poco agobiados, un poco cansados, un poco tristes, demostrar optimismo a los demás, al entorno, a nosotros mismos, al espejo, digamos. entonces necesitamos tomar una actitud pues, como si no pasara nada realmente, ¿no? Como si yo, al contrario, en lugar de estar enfermo estuviera sano y yo, pues, tengo que levantarme, hacerme, quedar bien con mi figura, verme bien al espejo y salir adelante y que la gente me vea que voy muy bien. porque esto es importante porque liberamos hormonas, ¿no? Logramos ese engaño a nuestro organismo que nos dice eres activo, eres útil, eres propositivo y entonces se liberan las hormonas que necesitamos que se liberen si es que nosotros pues, tomamos la pose, la pose de que estamos bien, de que estamos vencedores, de que estamos en la mejor condición posible para seguir luchando y no vernos derrotados ni ante nosotros mismos, ante el espejo ni ante los demás cuando nos visualizan, ¿no? que no nos veamos vencidos. Eso al organismo le hace mucha falta porque es positivismo, ¿sí? Esa pose que adoptamos de que estamos bien, de que vamos mejorando, de que estamos luchando y saldremos vencedores es muy importante para que nuestro cuerpo exactamente reciba el ejemplo y siga luchando y siga venciendo los padecimientos y siga rechazando las infecciones. Ahora, también es importante porque todo es parte de un plan que yo pues tengo una recuperación física porque definitivamente pues ya estoy consciente de que tengo algunas enfermedades degenerativas. Entonces, yo tengo que recuperarme, ¿no? Tengo que pasar a combatir los malos hábitos alimenticios a través de que utilizar una alimentación sana. también mi estilo de vida, ¿verdad? No más desverlos. Buscar un sueño reparador, un sueño reconstructor orgánico para que entonces a través de los buenos hábitos pues yo logre, ¿qué? Fortalecerlo porque tengo, ¿qué? Debilidad orgánica y que por lo tanto estoy en el grupo de riesgo. Entonces, hay que actuar, ¿no? Como si en realidad yo al principio pues nada más es la intención. Quizá las fuerzas no sean suficientes. Pero yo puedo nutrirme bien para tener también las fuerzas, no solamente la actitud y para eso tengo que suplementarme y tengo que utilizar las plantas adecuadas que para fortuna de nosotros esas plantas se llaman energetizantes o energizantes. ¿Qué significa? que van a provocar en mí pues más fuerza, más energía, mejor actitud. También hay plantas que se llaman estimulantes que no causan adicción. Claro, las que causan adicción tengo que separarme de ellas que son generalmente pues drogas ilegales. Tengo que ir por lo natural por lo que sí me va a dar nutrientes muy específicos o vitamutrientes o vitaminas o también me va a dar minerales que mi cuerpo está necesitando para comportarse mejor ante el desgaste orgánico, ante el cansancio, ante la fatiga. Yo necesito energía, necesito fortalecerme y yo lo voy a lograr a través de algunos cambios que tengo que iniciar. Claro, me voy a ayudar con los suplementos naturales, las plantas naturales, las plantas llamadas medicinales que tienen propiedades que yo necesito para que mi cuerpo reciba la vitalidad necesaria para que mi actitud no sea falsa, ¿verdad? Ya tengo la actitud pero ahora necesito la justificación, la motivación, el respaldo, entonces tengo que buscar mis plantas para que ese tipo de actitud se vea respaldada realmente por algo muy sustancioso que son los nutrientes que mi cuerpo necesita para generar, a su vez la energía necesaria para hacer qué? fortalecimiento orgánico para que yo me sienta fuerte y no me sienta débil. Claro, tenemos que sobrevivir como lo vamos a lograr mientras llegan los recursos, las ayudas, las promesas, pues yo tengo que continuar adelante y salir del grupo de riesgo antes que nada. Entonces, para sobrevivir ¿qué necesito? Fortalecimiento. ¿Dónde puedo encontrar el fortalecimiento? en la naturaleza y cómo me contacto con la naturaleza para que yo me acerque a ella, yo esté dentro de ella y esté exactamente recibiendo lo que necesito en este ámbito natural. Pues las plantas, los suplementos, claro, es lo que yo necesito para fortalecerme. Esa es la palabra, ¿no? Porque si yo digo que estoy débil, que pobrecito de mí, que me siento muy angustiado y que tengo mucho miedo por lo que va a pasar y no hago nada más. Bueno, pues sigo estando ahí focalizado pues por esos gérmenes que seguramente ya están en acechanza. ¿Cómo les voy a dar la vuelta? Fortaleciéndome. Hay plantas que por fortuna existen, aunque no las conozcamos, pero pues en nuestra cultura están bien clasificadas. La ciencia las tiene también totalmente estudiadas y por lo tanto estas plantas son las que necesitamos para combatir todo aquello que nos acecha sobre todos los gérmenes. Es muy importante esto porque si seguimos en el grupo de riesgo esperando que llegue una solución mágica pues no va a llegar. La solución que necesitamos es fortalecernos, dejar de estar débiles tanto físicamente como mentalmente. Sí, claro, es un juego que tenemos nosotros que entrar en participación porque de lo contrario pues está la acechanza es muy triste y salir exactamente de ese hoyo, de ese agujero negro pues es exactamente lo que necesitamos para salir victoriosos, sin duda. Por lo tanto, entonces los invito a que utilicen las plantas que vamos a mencionar el día de hoy. Son energizantes, son muy poderosas, son muy fuertes y nuestro cuerpo necesite esa ayuda para que esa mecánica extraordinaria que tiene biológicamente nuestro organismo salga de nuestra defensa, afronte al enemigo, lo rechace y salgamos victoriosos. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, vamos a platicar entonces de esas plantas extraordinarias que nos van a dar la energía que necesitamos para con nuestra voluntad, con nuestra intención, con nuestra actitud conquistemos, claro, hay que fortalecerse. Cuando estamos debilitados, desde luego que este pensamiento, esta intención, pues es difícil, ¿no? Porque decimos ¿cómo voy a salir adelante? Pues si estoy debilitado, estoy postrado, no tengo ganas de salir adelante porque pues ya me siento vencido. Sin embargo, tenemos que sobreponer quizá necesitemos una pequeña ayuda, esa ayuda está en las plantas porque son nutritivas todas, todas tienen vitaminas, tienen minerales, las vitaminas no las forma el cuerpo, se forman en la naturaleza. Entonces necesitamos acudir a la naturaleza para que esas vitaminas que son sustancias esenciales que nuestro cuerpo necesita, pues las tenga disponibles, las tenemos que ingerir, no las tenemos que comer, pues. Entonces, pues vamos a hacer eso, ¿no? Ver qué plantas nos van a dar la energía a través de sus sustancias, ¿eh? No se trata de una estimulación ficticia, falsa, efímera, no, no, no. se trata de que realmente las sustancias que estemos ingiriendo a través de nuestras infusiones, cocimientos y demás o suplementos se queden y trabajen a nuestro favor. Claro, tengo que continuar con ese tipo de vida porque es un plan de vida. Yo me alejo de ese plan de vida, de estar en acercamiento con la naturaleza y desde luego que vienen las consecuencias, me quedo sin nutrientes, me quedo sin minerales, mi cuerpo empieza a degenerarse, mis huesos empiezan a fragilizarse, mis acciones pues se ven entorpecidas porque no tengo el combustible que yo necesito orgánicamente que me lo va a proporcionar otro organismo, un organismo vivo que son las plantas. Claro, en los suplementos también podemos tomar sustancia de los animales que a su vez consumieron plantas. Por eso, por ejemplo, cuando utilizamos que cartílago de tiburón o que aceite de río del tiburón quiere decir que ese animal se nutrió de plantas marinas a través de la cadena alimenticia, de alguna manera finalmente llegaron a su cuerpo y bueno, son sustancias que necesitamos que a través de la cadena alimenticia el animal las obtuvo de plantas marinas, en este caso del tiburón y también de otros animales de aguas frías y profundas pero yo no las consumo las plantas porque están en litoriales muy alejados y no son muchas comestibles para el ser humano pero para los animales a través de la cadena alimenticia finalmente llegan y pues puedo ir a acudir a ese tipo de material nutritivo para que yo lo ingiera. ¿verdad? Por eso es que también en los suplementos no todos son plantas hay algunos derivados animales por ejemplo el cocodrilo ¿no? Bueno decimos bueno ¿cómo el herbolario hablando de que tengamos que consumir por ejemplo carne de cocodrilo para poder frenar una infección viral una infección bacterial? claro porque este animal ya desarrolló algunas proteínas porque vive en un ámbito digamos muy hostil pantanos ciénagas lugares llenos de mosquitos de malaria de mil enfermedades y a no le pasa nada quiere decir que a través de su evolución ha logrado fabricar algunas sustancias que mantienen su cuerpo para que lo protejan o sea su nivel antiséptico es muy elevado entonces pues por eso es que en algunas ocasiones también decimos claro tiene que ser legalmente ¿no? a través de los órganos que tienen permisos sanitarios o permisos de las autoridades de vida silvestre pues consumir carne ¿no? aceite por ejemplo de algunos animales ya lo mencionamos pero también algunas carnes no sé de iguana y de algunas otras cosas ¿por qué? porque ellos tienen las proteínas que se necesitan para estimular el sistema inmune pues decimos pues algunas cápsulas de cocodrilo de carne de cocodrilo pueden ser muy provechosas para la persona que está luchando o que se está protegiendo contra algún tipo de infección es un comentario de por qué a veces la herbolaria no debe de confundirse con un naturismo estricto o con una dieta vegana estricta porque para nosotros algunos animales tienen las sustancias que necesitamos y que van acumulando a través de la cadena alimenticia y que ahí pues hay que ir por ellos bueno es un ejemplo ahora bien también hay algunas plantas que fabrican metabolitos secundarios los primarios son para su consumo ¿no? que son substancias nutritivas igual minerales y algunas substancias activas que utiliza para su fortalecimiento pero resulta que también la planta es muy generosa es increíblemente generosa fabrica para los animales entre ellos los animales racionales que somos nosotros algunos productos que nos van a beneficiar fíjense que importante nos van a beneficiar y por lo tanto ¿qué? pues tenemos que acudir a la naturaleza para tomarlos ingerirlos y que nuestro cuerpo esté apto para defenderse eso se llama fortalecimiento es lo que buscamos fortalecernos bien algunas plantas por ejemplo vamos a platicar hoy del té blanco pues es decimos un estimulante que no causa adicción eso es muy importante porque si no quedamos esclavizados provoca estimulación porque tiene nutrientes que el cuerpo al recibirlos inmediatamente se activa inmediatamente se siente mayor fuerza mayor poder mayor energía y es lo que buscamos entonces el té blanco pues es extraordinario para percibir nosotros esa fuerza adicional que a veces necesitamos para brincar la tranca sencillo ¿no? ahora es una planta antioxidante generalmente la persona debe de utilizar antioxidantes que no utiliza y que se está oxidando la persona hagan de cuenta que es un metal digamos un fierro a la intemperie ¿no? se va oxidando entonces se va desgastando y hasta que pues se carcome hasta que desaparece ¿no? pasa lo mismo en el cuerpo pero en nuestro cuerpo no se llama carcover oxidar metal nada se llama enfermedades degenerativas quiere decir que estamos avejentándonos y que nuestros órganos están trabajando cada vez con mayor dificultad porque están envejeciendo porque hay oxidantes si hay oxidantes ¿qué tenemos que hacer? utilizar antioxidantes ¿dónde estamos antioxidantes? lo que va a combatir el envejecimiento prematuro de los órganos en la naturaleza y así se llaman plantas antioxidantes que son algunas vitaminas ¿verdad? por ejemplo la C es antioxidante lo notamos porque por ejemplo en nuestra vida diaria pues si un aguacate lo partimos una manzana vemos como se oxida como se pone prieta ¿no? entonces si le echamos limón ya no cambia de color ya no se avejenta la manzana ya no se arruga tan feo entonces quiere decir que utilizamos un antioxidante entonces si tomamos nosotros vitamina C jugo de limón también estamos utilizando un antioxidante pero no solamente es el limón algunas plantas tienen la misma propiedad incluso con mayor potencia por ejemplo el té blanco de eso vamos a platicar bueno vamos a escuchar a Jorge Iván que tiene comentarios interesados adelante te escuchamos muchas gracias maestro efectivamente el té blanco es una planta muy poderosa es una planta de muchísima calidad y que bueno particularmente puede ser empleada como un recurso para tonificar y para fortalecer las funciones orgánicas del cuerpo humano es muy interesante su función porque es una planta que contiene muchísimos nutrientes que sin duda alguna tienden a eficientar las funciones orgánicas pero también es una planta muy segura es una planta muy noble porque es una planta que no tiene cantidades tan altas de teína de cafeína y esto significa que puede ser consumida por todas las personas inclusive por niños la eficacia en su consumo pues es muy segura y todos bueno pues van a aprovechar los beneficios que esta planta contiene aquí bueno particularmente hay que identificar que el proceso de elaboración del té blanco es muy interesante las plantas que están destinadas a la obtención del té blanco suelen cubrirse con 20 días de anticipación con una manta para protegerlas del sol que es lo que sucede durante esos 20 días los brotes de la planta adquieren una alta concentración en polifenoles los polifenoles bueno pues son sustancias antioxidantes que protegen a nuestras células del efecto dañino de los radicales libres que las protegen también del estrés oxidativo de hecho hoy en día la investigación científica sugiere una dieta alta en antioxidantes y nos indican bueno pues que los antioxidantes se encuentran asociados con un menor riesgo de padecer cáncer con un menor riesgo de padecer enfermedades de tipo cardiovascular e inclusive enfermedades degenerativas del sistema nervioso de hecho estos antioxidantes que se concentran en el té blanco tienen muchísimos beneficios por ejemplo para la piel en este caso hay que recordar pues que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano y que nos proporciona una barrera de protección contra los rayos ultravioleta nos ayuda a protegernos de diversos productos químicos de microbios y por supuesto de los contaminantes físicos todos estos elementos todos estos factores en su conjunto sin duda alguna bueno pues contribuyen al envejecimiento de la piel provocan la inflamación de la piel y bueno en consecuencia traen con ello un daño oxidativo en este caso bueno pues vamos a aprovechar los beneficios del té blanco el té blanco hay que recordar que tiene una alta concentración de polifenoles que tiene propiedades antioxidantes y que bueno pues tiene un potente efecto antienvejecimiento ello que va a provocar que bueno pues las concentraciones de polifenoles y catequinas en el té blanco nos van a ayudar a inhibir la colagenasa y la elastasa que bueno pues son enzimas que de manera negativa provocan una irrupción provocan un desgaste en las fibras blásticas de nuestra piel entonces el té blanco nos va a ayudar a corregir nos va a ayudar a reconstituir todos estos daños que son producidos por los factores antes indicados de igual manera maestro es muy importante indicar que el té blanco es un excelente aliado para mejorar la salud cardiovascular particularmente aquellas personas que padecen depresión arterial elevada bueno pues esta planta es ideal para estabilizar la presión sanguínea de igual manera nos ayuda a mejorar mucho los efectos de la circulación sanguínea y por supuesto minimiza el riesgo de padecer alguna enfermedad de tipo cardiovascular aquellas personas que por ejemplo también padecen enfermedades o trastornos metabólicos asociados a la diabetes van a encontrar en el té blanco un excelente recurso primeramente vamos a aprovechar el efecto depurador el efecto purificador que tiene el té blanco sobre la sangre esto nos va a permitir sin duda alguna mejorar muchísimo las condiciones de líquido sanguíneo y bueno pues también tiene un efecto muy positivo gracias a los flavonoides que se concentran en esta planta para inhibir las concentraciones altas de glucosa en la sangre aunado a ello bueno pues ha identificado que también el té blanco tiene efectos positivos sobre el metabolismo de los carbohidratos de igual manera hay que identificar que las catequinas que son muy abundantes también en el té blanco tienen la capacidad de reducir el cortisol y de relajar los vasos sanguíneos con ello se logra incrementar la capacidad de captación de glucosa por parte de los músculos esto es muy importante para el diabético porque si aunado a su dieta aunado al consumo del té blanco también practica ejercicio se va a facilitar la absorción del exceso de glucosa en la sangre a través de la vía muscular todo esto bueno pues gracias a la presencia de catequinas en el té blanco de igual manera recuerden ustedes que tiene un gran aporte vitamínico esta planta es muy rica en vitamina C y entonces el té blanco gracias a la vitamina C y a todos sus componentes antioxidantes nos va a permitir fortalecer el sistema inmunitario y bueno nos va a proteger de diversos tipos de procesos infecciosos sean virales sean bacterianos igualmente contiene altas concentraciones de vitamina E y bueno gracias a esto y a la participación de los antioxidantes podemos mejorar la eficiencia de la visión y contrarrestar diversos trastornos oculares que se generan a partir del daño oxidativo por último bueno pues va a ser muy importante para fortalecer las funciones del sistema nervioso central para tonificarlo mejorar considerablemente la función mental y la función cognitiva maestro bien vamos al corte regresamos continuamos estamos platicando entonces acerca de cómo atender una fragilidad orgánica cuando no está débil que buscamos entonces pues fortalecernos para poder defendernos bien sobrevivir bien decimos no ser victimizado por ningún padecimiento ni por ninguna infección bueno luego vamos a dar fórmulas bueno pero también si usted necesita enviársela si usted nos proporciona un correo electrónico a dónde le va a llegar la fórmula nuestra fórmula la que elaboramos para todos la fórmula del día la colocamos directamente a nuestra página si usted la visita y puede tomarla puede pues pasársela a un amigo o bien puede usted adquirir en tienda en línea su fórmula para que le lleguen pues completa ya físicamente hasta las puertas de su hogar bueno nuestra página para que usted la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx nuevamente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx puede comunicarse a través de twitter recuerde con arroba la voz guión bajo del ángel o bien con facebook el ángel de tu salud de mexico bien continuamos con nuestros patrocinadores estos son los que hacen posible por la emisión de nuestro programa nuestros patrocinadores bien comenzamos a decir sus teléfonos tienda ciudad de méxico en calle mesones ciudad de méxico centro histórico entonces calle mesones número 87 casi esquina con 5 de febrero repito de reciente apertura mesones 87 casi esquina con 5 de febrero y a una cuadra de la farmacia parís ciudad de méxico ahí está el nuevo establecimiento en chalco este es en el estado de méxico tiene autorizado en la avenida cuahtémoc número 36 entre calle rima palacio y calle palma frente al banco hsbc en chalco de diás covarrubias estado de méxico bien en tezcoco en tezcoco nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre jay pedro de gante y leandro valle y a una cuadra de la catedral en tezcoco frente a copel en circunvalación anillo de circunvalación bien entonces está ubicada en anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general anillo y sabana y a una cuadra del mercado de los dulces el teléfono 5491 1681 5491 1681 ahora en curhuacán la avenida clave número 3632 interior A103 pro de curhuacán justo saliendo del metro estación curhuacán delegación ixtapalapa el teléfono lo anotamos claro 5632 bueno empieza con 55 entonces 55 56 32 92 58 nuevamente 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado en en huipulco también tiene autorizada calzada de lalpa número 4450 local de colonia san lorenzo huipulco en frente de un vipsi a cuadra y media de la estación de tren ligero estación huipulco la atención la atención la atención es de lunes a sábado y el teléfono no se lo olvide 55 55 73 74 90 nuevamente 55 55 73 74 90 tienen el centro cultural telmex ciudad de méxico avenida cautelmo número 19 locales 45 y 46 colonia roma planta baja delegación cuautemoc bueno está en cerca del metro estación metro cuautemoc centro cultural telmex teléfono para más informes claro 55 52 0 7 76 0 7 nuevamente 55 52 0 7 76 0 7 bien continuamos ahora sí nuestra fórmula del día muy importante que usted atesore todas estas fórmulas porque luego se ofrecen entonces pues vamos a ver para qué nos va a funcionar esta fórmula siempre es importante no utilizar fórmulas cervales porque pues no tiene efecto secundario no causa adicción y dependencia eso es importantísimo bueno es para la debilidad física sabemos que la debilidad física es una falta de fuerza física no de fuerza muscular y la sensación de que requerimos algo adicional no para poder realizar nuestras actividades nos fallan las piernas los músculos sentimos que pues se nos vencen no puede haber dolor porque a veces pues también estamos espásticos no quiere decir estamos tiesos estamos engarrotados pero bueno que nosotros utilizamos nuestros productos para reactivarnos física y mentalmente seguramente seguramente salimos pronto del asunto este de estar muy debilitado bien para ese pequeño esfuerzo adicional esa ayuda adicional que necesita nuestra fórmula entonces esa debilidad ahora vamos a que fortalecernos no esa es la intención es la meta y es lo que vamos a lograr certeramente anotamos entonces primero las plantas utilizamos azafrán cardamomo albajaque telacandón vamos a utilizar damiana de guerrero maca peruana damiana de guerrero maca peruana nuevamente azafrán cardamomo albajaque telacandón damiana de guerrero maca peruana mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo como agua de uso ahora cápsulas o suplementos té blanco colágeno con vitamina b8 aceite de tortuga taurina nuevamente té blanco colágeno con vitamina b8 aceite de tortuga taurina de esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora bien nuestro producto adicional para fortalecernos para estar más aptos más vigorosos ¿no? puede ser para ayudar con el padecimiento o bien anticipándonos ¿verdad? es muy importante que la medicina de los sabios anticiparse al padecimiento antes de que esté minando nuestras fuerzas fortalecer el sistema inmune también y sobre todo favorecer las vías respiratorias para que no tengan dificultad a la hora de oxigenarnos apropiadamente nuestra sangre y que nos llegue desde luego oxígeno y nutrientes a todas nuestras células las vías respiratorias elixir de damiana elixir de damiana elixir de damiana de california elixir de damiana de california se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarnos y otro antes de acostarnos elixir de damiana de california la clave es 1816 no se lo olvide 1816 bien vamos al corte regresamos bien continuamos ahora vamos a dar atención a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días buenos días doctor habla con delfina buenos días pero quiero mi fórmula por favor para mi hijo que se llama Alfredo Morales Clilayaxi de acuerdo ¿qué edad tiene? él tiene 45 años estatura 168 sí peso 81 kilos sí está bien ahora ¿qué le sucede? mire doctor él tiene una enfermedad que le dice el doctor que se llama Cusi que son úlceras crónicas en el colon sí hay una fisura hay una fisura en el colon con mucha inflamación con mucha inflamación en el recto tiene hemorroides dice que todo casi por la parte de adentro tiene hemorroides y muy inflamadas y sangra sí se siente muy cansado ya le hicieron estudios de colcoscopía tomografía en el abdomen sí sí y ya esto ya tiene y ya esto ya tiene aproximadamente casi ocho años con esa enfermedad dos veces ya lo operaron doctor le quitaron los pólipos sí y nada más yo le digo a mi hijo que se va a aliviar si usted le da su fórmula yo le tengo mucha confianza y gracias a Dios y a usted que le da mucha sabiduría y para que nos aliviemos con gusto y además si va a quedar bien del cuci ha atendido a muchas personas él sangra al obrar sí sangra al obrar y en la cintura le arde dice que como que si le caminara chile sí así es bueno hago la fórmula no te mortifiques muchas gracias doctor te voy a hacer quedar bien está bien doctor le agradezco bastante y que Dios lo colme de bendiciones te agradezco mucho bueno entonces hacemos la fórmula crameria guapilla chuchupazle paraca también vamos a utilizar bambuchino necesito otra más pata de león ahora sí tengo la fórmula completa crameria guapilla chuchupazle paraca bambuchino pata de león mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor voy a tener que tomarla como agua de uso por supuesto ahora cápsulas linaza linaza raíz de indio levadura de cerveza gelatina natural nuevamente linaza raíz de indio levadura de cerveza gelatina natural estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo la siguiente persona buenos días con quien hablo si señor si doctor mire este mi problema está en que tengo me detectaron un tumor en el riñón izquierdo si pero quien habla roberto agustín magaña vega sus órdenes bueno si gracias roberto agustín bueno entonces ahora si que es lo que tienes tumor en donde en el riñón izquierdo doctor si este y pues el problema es que se deriva de ahí que orino con sangre si si tengo dolor en los riñones en la noche me levanto varias veces a orinar este a veces siento urgencia de orinar así de buenas a primeras y orino intermedio así como que me detengo y luego sigo orinando y este y siento así como que no he acabado de vaciarme de vaciar la orina si este también en las noches doctor siento que despierto yo de un dolor en los hombros si como especie así de de ruma de este que esto ha sido a raíz de esto del problema de los riñones lo he empezado a tener si este también se me hinchan un poco los tobillos en el transcurso del día se me hinchan los tobillos tengo picazón en la espalda y en la cabeza este si te escucho adelante si doctor y también en el brazo así de repente despierto del dolor así un dolor como tipo de ruma bueno que edad tienes tengo 68 años doctor cuánto pesas peso 69 kilos y mido unos 75 bien desde cuando tienes el padecimiento mire doctor me acaban de detectar eso hace como un mes cuando hicieron las tomografías pero esto lo vengo padeciendo desde que casi ya tengo voy a cumplir casi un año porque con esto de la pandemia no me había podido atender bueno te atendemos no te preocupes doctor también quisiera explicarle yo que tengo piel con cualquier golpecito que me doy se me hace moretón y también con cualquier cosa así que me rasguño se me abre la piel y aparte tengo una hernia inglinal una hernia también bueno eso cambia la fórmula entonces te voy a hacer la fórmula para abarcar también tu hernia y se me cae también el pelo en el baño se me cae mucho el pelo doctor en el baño también si eso también lo abarcamos bueno entonces vamos a trabajar sobre la formulación utilizamos lo siguiente utilizamos arandó jurema vamos a utilizar también boldina palo azul utilizamos ajengibre níspero es la fórmula entonces arandó jurema boldina palo azul ajengibre níspero mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera para un litro de agua diez minutos de hervor tómalo como agua de uso ahora vamos con suplementos anotamos calcio de coral fosilizado bueno vamos a utilizar también cachanes correcto coenzima coenzima q10 también agregamos y también agregamos trébola amarillo tengo tu fórmula entonces calcio de coral fosilizado cachanes coenzima q10 trébola amarillo bien de estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento no se te olvide antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jorge iván gracias por su participación gracias por la invitación bien me despido con una frase de paulo coelho dijo así nunca desistas de un sueño solo trata de ver las señales que te lleven a él hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación